Hola a todos, hoy continuamos con una cuenta pendiente pedido de mis alumnos. Hoy vamos a tratar de abarcar un poquito algunos conceptos básicos de figura humana. Así que vamos a tratar de explicar brevemente algunos conceptos que sean positivos para la realización, para el dibujo y composición de obra de arte que posea figura humana. Lo primero que tenemos que comprender bien es que casi todo lo que vayamos a hacer de figura humana siempre tiene que estar respaldado en el uso de ejes. Estos ejes, en principio, lo más importante que vamos a tener en cuenta es el eje vertical, siempre usando los conceptos de intensidad de línea, que los hemos usado ya y los hemos explicado, así que puede pegarle una revisión. Este eje vertical va a ser nuestra guía por completo, y a partir de acá vamos a tener dos maneras de abarcarlo. Siempre vamos a tener la altura total bien delimitada y vamos a poner el tamaño de la cabeza para luego poder partir hacia los dos ejes importantes que son eje de hombros y eje de cadera. Teniendo en cuenta esto, yo voy a poner el tamaño de la cabeza, siempre usando línea lo más suave posible, y a partir de acá yo ya tengo la posibilidad de poner el eje de cadera, que me quedó un poquito bajo, y el eje de hombros de donde van a salir los brazos. Yo teniendo en cuenta esto, más allá de que después vamos a tratar de explicar un poquito lo que sería ideal para el dibujo de figura humana masculina o femenina, que tiene algunos algunas pequeñas modificaciones. Yo teniendo en cuenta esto, ya tengo la posibilidad de tener una pequeña estructura para una figura humana. Trataremos de que juegue bastante la simetría, que acá me quedó. Pero, a tener en cuenta, sobre el eje vamos a tener el tamaño de la cabeza, que en este caso lo estamos marcando como un óvalo, otro óvalo un poquito más grande, que sería la caja torácica, en donde nosotros vamos a tener atravesando en la parte superior el eje de hombros. Y de ahí van a salir los brazos. Más allá de esto, tenemos que hablar un poquito de un elemento que se llama proporción. Y en esta proporción, más allá de que acá, nosotros ya podemos darle la forma. Ahí ya le ubiqué una nariz, le ubiqué unos ojos. y le doy el volumen a los brazos. Nosotros vamos a charlar un poquitito de la proporción. ¿De qué hablamos cuando hablamos de proporción? Hablamos de la relación armónica de medidas entre las partes que componen lo que nosotros vayamos a dibujar. No tiene que ver con medidas exactas, no hablamos de centímetros cuando hablamos de proporción, sino que hablamos de relación entre las partes. Y esa relación entre las partes de las cuales yo quiero hablar hoy es una relación que se encuentra en todas las figuras humanas, pero puntualmente en el arte griego a la hora de componer figuras humanas se hablaba de una proporción hecha por mitades. Hoy vamos a abarcar solamente la proporción básica o la proporción clásica que a mí me da ciertas pautas de que por ejemplo para que un rostro sea el parámetro de toda la figura ese tamaño de la cabeza nosotros lo tenemos que repetir siete veces y media. Volvemos a nuestro formato de tomar medidas con los palitos. Entonces yo lo repito siete veces y media y voy a tener un estándar un canon clásico. Entonces esta cabeza uno dos tres cuatro cinco seis siete y medio. Yo ya sé que teniendo esta medida uno dos tres cuatro cinco seis siete y medio ahí ya estoy teniendo una figura con el canon griego. El canon es una medida estándar así que yo a partir de ahí voy a tener un personaje sumamente atlético el cual además el ancho de hombros lo va a tener trasladando la medida de la cabeza hacia los costados y el eje va a pasar a la mitad de lo que sería la segunda medida y la cadera va a pasar a lo que sería la cuarta medida y las rodillas se van a ubicar en la mitad de lo que es la medida entre la cadera y los pies. entonces a partir de acá yo ya puedo ubicar el eje de caderas la cadera la caja torácica y los ejes de brazos yo lo que estoy haciendo básicamente aquí es un pequeño esqueletito que también se le llama muchas veces mono y este monito que vemos acá luego va a ser recubierto con detalle pero a la hora de poner este detalle yo lo que puedo hacer es utilizar otras tonalidades acá va a entrar en juego otro elemento ya nombramos la proporción y ahora entra en juego un término que es la anatomía que es el estudio de las formas es el estudio del físico del cuerpo el estudio interno de las formas tenemos la anatomía ósea que es la anatomía de los huesos el cual es nuestra referencia como eje de estructuras y después tenemos la anatomía miológica que es la de los músculos por lo tanto nosotros continuando con el canon griego podemos poner toda la parte de musculatura que es muy difícil no viene al caso pero podemos hacer algún videito también sobre musculatura yo acá lo que estoy teniendo es una figura humana de estándar clásico bastante esbelta la cual posee por lo visto bastante entrenamiento abdominales pero no viene al caso a lo que queremos explicar hoy solamente lo hago como ejemplo para que entendamos que mediante estos dos elementos que son la proporción que es la relación de las medidas y la anatomía que es el estudio de las formas nosotros vamos a tener un mayor y mejor resultado a la hora de realizar nuestros nuestras figuras humanas ¿a dónde vamos a ir con esto? a que nosotros observamos que había dos ejes muy fuertes y estos dos ejes a la hora de componer la figura humana nos van a ayudar para todo el movimiento yo simplemente vamos a cambiar la hoja sabiendo que tengo como eje principal el volumen de la cabeza y el eje total ya sé que más o menos al medio va el eje de cadera y en lo que sería la segunda mitad perdón ahí ahora sí el eje de hombros yo a partir de acá lo voy a empezar a usar para los diferentes movimientos pongo el volumen de caja torácica y pongo el volumen de cadera y a partir de acá yo ya sé que esta figura está a ver vamos a comprobar si la proporción me quedó más o menos lo ideal para los griegos es siete y medio pero hay una realidad el ser humano dependiendo de sus condiciones físicas va a tener entre seis y ocho veces el tamaño de su cabeza en el largo total así que si nos queda de seis ya está bien si nos queda de ocho está bien si nos queda de nueve nos queda alguien muy muy alto con la cabeza muy pequeña así que vamos uno dos tres cuatro cinco seis siete nos quedó de siete está bien entonces yo ya sé que los puntos que estoy marcando aquí son los puntos que pueden tener movimiento después nosotros le damos el volumen esto quiere decir que si yo por ejemplo quiero hacer que esta figura tenga los brazos abiertos lo que voy a hacer es respetar la medida que tenía de hombros al codo y trasladarlo hacia los costados y a partir de ahí ya cambié el eje y esta medida que tenía acá la traslado hacia aquí y ahí ya estoy teniendo una figura que modificó su su postura de vuelta estamos hablando de alguien muy esbelto con un ancho de hombros vamos a hacerle un ancho de espalda no tan grande y ahí esta persona está levantando sus brazos ahora también suele pasar acá solamente modificamos y bueno ya que estamos modificamos un poquito su postura de piernas y esta figura pasa a estar en una posición yo solamente estoy poniéndole un poco de músculo pero ustedes le podrán poner las ropas que quieran después todo lo demás es detalle ya vamos a hablar de proporción de rostro también pero acá yo no modifique la ubicación de el eje principal ni la ubicación de los ejes de cadera y de hombros pero si yo lo que hago es de vuelta copio la proporción aquí ubicar el eje ubicar el eje pero esta vez quiero modificarlo un poco voy a tener otra pose el volumen de caja tránsica sigue siendo el mismo el volumen de cadera sigue siendo el mismo pero ahora este rostro como me dijeron que parecían los rostros que yo dibujaba sin detalle de cara parecían Slenderman ahora la musculatura va a variar y los hombros se van a ubicar diferente los abdominales las costillas también se ubican diferente así que lo vamos a pasar para este lado tenemos un pie con la rodilla que cambia un poco y aquí esta pierna se relaja un poquito más estoy tratando de marcarlo para que salga bien en el video lo ideal siempre es utilizar un estilo de línea un poquito más suave acá este brazo lo vamos a poner ahí en una pose muy coqueta tenemos el codo y para este lado este brazo va a estar por ejemplo acomodándose el pelo este de acá no me gustó tanto este lado de la espalda pero ahí se entiende como yo lo que hago es jugar con no cambié el eje que sigue siendo vertical sino que cambié la ubicación del pie y cambié las direcciones de las caderas eso lo vamos a tener en cuenta piensen que simplemente dibujamos dos figuras que están de frente así que si lo pasamos de costado va a haber algo importante acá vamos a volver a tener el eje las medidas van a estar a la misma altura pero los ejes el eje que acá era horizontal y acá era diagonal acá simplemente van a ser puntos y vamos a tener en cuenta que la altura va a ser la misma pero nosotros vamos a ubicar el cuello y este eje que era vertical va a tener un acompañamiento con lo que es la columna y en esa columna es donde vamos a ubicar el todo de vuelta pancita cadera piernas este me quedó un poquito más largo no importa rodilla y pie después hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el equilibrio que las vamos a trabajar ahí ya tengo la persona y de acá va a salir por ejemplo el brazo el brazo con su respectiva mano pero si yo lo que quiero es que esta persona esté por ejemplo caminando voy a tener de vuelta el eje voy a cambiar la hoja mejor de vuelta tengo la cabeza las medidas no le vamos a hacer medidas vamos a hacerlo a ojo esta vez hay que jugársela un poco voy a tener el estándar de la columna voy a apoyar porque esto tiene un poco de mugre como siempre la mesa el estándar de la columna el cuello el cráneo lo vamos a dibujar con más cráneo esta vez el punto donde se va anclar el hombro y acá vamos a tratar de darle un movimiento como si estuviera caminando por lo tanto yo lo que voy a hacer es un eje para las piernas una pierna que avanza y una que retrocede un poco la rodilla la pierna que va hacia adelante casi siempre tiene una respuesta más bien recta pisa con el talón esta persona puede estar pisando quizás con la punta de los pies y la pierna que va hacia atrás va a tener un poquito de flexión en este caso va a estar pisando con el metatarso sigue siendo lo mismo el eje vertical pero esta vez lo que usamos fue los ejes de pierna los movimos casi como si fueran compases y aquí vamos a tener lo que era el eje del brazo lo muevo hacia atrás y tengo el brazo y en transparencia el brazo que iría hacia adelante se va a mover hacia aquí ahí ya tenemos la figura caminando si en el caso que nosotros quisiéramos voy a hacerlo más chiquitito hacer que esta figura y le vamos a meter un poquito de zoom si quisiéramos que esta figura tenga un poquito más de movimiento el eje de vuelta sigue siendo el mismo pero esta vez lo vamos a encorvar un poco lo que es la columna y el movimiento que le vamos a dar va a ser un poquito más brusco siempre son los mismos ejes porque los huesos no se modifican quiero que enfoque ahí ahí va muy bien todo lo que es hueso no se modifica solamente se modifica la dirección entonces ahí estamos teniendo una figura que básicamente está dando un salto ahí va ahora en lo que es la definición nosotros vamos a tener la clave para abarcar el estilo que quieran ¿por qué? porque yo a esta misma estructura si le pongo una línea muy definida y un estilo japonés y no tengo justo ahora marcadores pero si le cambio el estilo de color y le cambio un poquito la anatomía me queda en un estilo completamente anime manga si yo le doy unos trazos de sombras y le busco un claro oscuro diferente y le pongo una entintada más respetando la anatomía pero exagerándola quizá me quede un estilo de historieta todo va a ser lo mismo siempre y cuando nosotros respetemos la anatomía y la proporción del estilo que queremos representar para eso tenemos que observar bastante así que muchas gracias a todos no me voy a hacer más extenso porque ya me quedó muy largo el video así que la próxima ustedes dirán para qué lado vamos yo voy a preparar un videito igual respecto a definición de detalles este fue solamente para la explicación de formas proporción así que muchísimas gracias a todos espero sus comentarios aquí abajo en donde ustedes me dirán si quieren algún otro video de algo en particular este fue a pedido de mis alumnos y espero que les sirva muchísimas gracias a todos nos vemos la próxima hasta pronto hasta pronto ¡Gracias! Gracias.